Hablando de ello y el presidente de México aclaró que para el Banco Central de nuestro país, y digo hablando de ello porque el mandato del Banco Central es una inflación baja y estable, bueno, dijo el presidente que va a nombrar a un economista serio y ya no reiteró el concepto de economía moral y tampoco el asunto del remanente. También temprano se refirió al tema de la posible degradación del sector aéreo mexicano por parte de la Federal Aviation Administration, que es la entidad que regula los cielos allá en los Estados Unidos, y esto fue lo que dijo. Sin embargo, hay intereses porque quienes se benefician cuando hay una medida de esta, pues son las líneas aéreas estadounidenses, ellas son las que se benefician y podrían perjudicarse las líneas nacionales. ¿Estamos viendo este asunto? Además dijo que en dado caso de que esto ocurra, pues no afectaría tanto a las compañías aéreas mexicanas porque están centradas sobre todo en el transporte doméstico. En el caso por ejemplo de Aeroméxico, un 21% son pasajeros internacionales, en el caso Volaris 19%, Viva Aerobús no lo desagrega, pero bueno, así están los datos. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!